Su cercanea al Papa Francisco acrecentó su conocimiento entre la gente. Los temas que desvelan al sumo pontífice y que los hace visibles a nivel mundial, él los replica en su trabajo como referente social y como diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Así es como su labor legislativa se vio reconocida por los electores de comunas quienes lo eligieron como el mejor diputado porteño por segundo año consecutivo. Premio comunas a Gustavo Vera, diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por haber obtenido primer lugar en la vigésima cuarta edición del concurso organizado por la revista Comunas. Bueno, agradecer a Gabriel, a todo el equipo de comunas y a los vecinos que insistentemente reconocen nuestra gestión. Nuestra gestión no se limita solamente a la legislatura porteña. Este año hemos hecho muchas cosas institucionales. Hemos ayudado a Intendencias a armar mesas interinstitucionales contra el narcotráfico. En Olavarría, en Junín, en Marcos Paz, en Merlo, en Esteban Echeverría, en Canuelas, en Almirante Brown, con Intendentes, con Concejales, con Ovipo, con Pastores, con organizaciones de la sociedad civil. Hemos organizado desde la presidencia que tengo en la Comisión Especial de Trata, eventos como un coloquio internacional por el tema de tráfico de órganos, del cual participaron 80 países, y se realizó en el Vaticano, con delegaciones, por supuesto, también, representación argentina. Hemos hecho un congreso internacional de juezas para instalar en el mundo, y particularmente en la Argentina, que la trata y los delitos vinculados a crimen organizado sean imprescriptibles, sean considerados como crímenes contra la humanidad. Y en la Ciudad de Buenos Aires estamos en el orden de los primeros 5 legisladores que más proyectos de ley, de declaración y de informes hemos presentado, con la particularidad de haber escuchado a mi amigo, que me dio 3 consejos y que yo orgullosamente puedo decir que he cumplido con mi palabra. El primer consejo que me dio mi amigo, que ahora está en Roma, es cuando vaya subiendo la escalera, saludá a todos los que están en el camino, porque son los mismos que vas a ver cuando vuelvas. El segundo consejo que me dio es que nunca vas a ver un camión de mudanza detrás de un cortejo fúnebre. Y el tercer consejo que me dio es que cuando uno es más alto y más responsabilidad le da a la sociedad, más humilde y más bajo tiene que estar, es decir, servir al pueblo. Como yo soy un docente del siglo XX, entiendo que los legisladores tienen que ganar lo mismo que un director de escuela, y es lo que propuse desde el principio, y es lo que llevé al recinto. Perdí 47 a 4, pero no me quedé en la palabra, sino que en la práctica, ante escribano público, devolví el 60% del salario todos los meses hasta llegar al final de mi mandato, dejando un millón y medio de pesos a organizaciones de la sociedad civil, escuelas, orquestas infantiles, clubes. O sea, entré con una moto 125 y como soy un cabeza de tacho docente del siglo XX, me voy con una moto 125. Porque para servir a la patria, uno tiene que viajar liviano, uno tiene que estar limpio, uno tiene que estar junto al movimiento obrero, estoy orgulloso de estar junto a los compañeros del movimiento obrero, pero también estamos con la CGT trabajando mucho la campaña nacional contra el trabajo esclavo, con los compañeros hemos participado de diversos actos y la vinculación con los trabajadores informales también, la defensa de las fábricas recuperadas. Este año hemos tenido una labor destacada en frenar negocios mega millonarios que violaban toda constitucionalidad, como la ley de parquímetros, que claramente no cumplía los requisitos elementales que exige la ley y que se había votado abusando de una mayoría transitoria, digamos, pero por fuera del marco legal, como torres que se pretendían instalar en Coglan, un negocio de 30 millones de dólares que se cayó con sentencia judicial firme, como el amparo a favor de los vecinos de La Boca que fueron desalojados por el incendio de un conventillo y podría estar todo el día, pero como es muy largo, la verdad que hemos, hemos, y porque somos un equipo, hemos hecho muchísima actividad y la verdad que me voy a la escuela el 11 de diciembre a calzarme guardapolvo blanco con un millón y medio que dejamos atrás, con 50 mil votos que nos respaldaron, pero bueno, si bien pasamos las PASO, aceptamos formar un frente donde el piso era más alto y por lo tanto estamos orgullosos de haber hecho la máxima unidad de acción para de alguna manera empoderar al campo nacional y al campo popular, así que me vuelvo con la misma moto con la que llegué, sirviendo al pueblo, porque para nosotros no es una cuestión de rentabilidad, pero bueno, quizá cuando sea un docente del siglo XXI, quizá cambie de opinión. Gracias. Aplaudimos a Gustavo Vera, diputado porteño elegido por segundo año consecutivo como mejor diputado de la Ciudad de Buenos Aires.